Música Imaginémonos un monocultivo, ¿verdad? De tomate, maíz y un insecto polinizante como la abeja Que es muy importante en la agricultura Va volando y mira y ve este monocultivo Y luego ve una huerta al lado, al lado del monocultivo Y la huerta tiene flores, tiene malezas, tiene oxalis, mostazas, pararrayos, borraja Sandías, melones Al lado hay agua, ve un caracol, ve una tijereta, ve un colibrí Y ahí baja, claramente es donde ahí va a ir Donde ese insecto va a preferir ir, va a ser ahí Porque ahí es donde hay vida Y cuando tú entiendes que los insectos, la vida en el suelo Son tus mejores aliados, tus mejores trabajadores El resto del trabajo, o todo el trabajo diría yo, lo hace solo Fue también en parte de nosotros de ir investigando un poco más sobre estas plantas Que nadie las tomaba en cuenta Que normalmente uno pasaba por la calle, las pisaba O las veía en todos lados Pero nadie se detenía a pensar Esta planta servirá para algo Esta planta se podrá comer Y fueron yo creo las interrogantes que nos ayudaron a ir armando un camino en eso Y empezamos a enfocar eso Empezamos a darnos cuenta que podíamos cultivar esto a baja escala Había que informarle a la gente que esto existía Que esto se podía comer Que tenía sabores increíbles De hecho, la gran parte de lo que nosotros hemos ido recuperando O recogiéndonos ha sido información Ha sido nuestra propia experiencia Comiendo, alimentándonos de cosas que normalmente la gente no las toma en cuenta Empezamos a darnos cuenta que nosotros A diferencia de la agricultura convencional Lo que debíamos hacer era integrar vida ¿Qué significaba integrar vida? Descartar 100% la fertilización química, ¿verdad? Descartar pesticidas, herbicidas, plagicidas, todo Y aprender sobre la vida del suelo Creo que cuando tú haces un trabajo con amor, con pasión, con dedicación El producto, en cualquier labor que hagas, no puede ser malo Invitación a todo a recolectar Por favor, hay que recolectar En la recolección hay un mundo maravilloso Tenemos plantas por todos lados Y lo que dice por ahí Seymour El alimento, compadre, puede estar en tu vereda Saliendo del estacionamiento puede haber algo a comer Así que, genial por la recolección Y a recolectar alimentos Si le da una despensa Así que hay que atreverse a ir a buscarlo Nos veremos en Ombligo Parado El 5 de noviembre Ahí en la cordillera de Santiago Va a estar en Trete Y nada, creo que va a ser una bonita instancia De poder encontrarnos Tanto los agricultores O tanto los que estamos detrás de la cocina Y los mismos cocineros Así que la invitación se extiende Y nada, felices de participar de este festival Que creo que va a ser todo un éxito Y nada, felices de participar